En conjunto con el Ministerio del Interior, el Mides está realizando controles en la noche para acercar a los centros a las personas que se encuentren a la intemperie. Ambas carteras se realizarán monitoreos permanentes, explicó el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. En estos días aproximadamente entre 8, 80 y 85 personas por día, adicionalmente, se fueron a diferentes refugios, algunos por parte del Mides, otra unidad de militares, justamente con motivo de la ola de frío polar. Lo que destacamos y hoy estábamos analizándolo, que de los cupos que tiene el Mides, igual quedaron cupos libres. O sea, cuando digo 85 personas, son lo que surgen producto del operativo frío polar. Pero muchas veces hay personas que por motus propia o por los equipos que trabajan en calle en forma permanente, terminan siendo refugios. Por lo tanto, lo que ha sido estos cuatro días, entendemos que se ha trabajado de una forma que merece el reconocimiento, sobre todo, a todos los equipos que conforman la Dirección de Protección Social.